El proyecto de ley del presupuesto general de la Nación para el 2023 continúa en discusión en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa a la que ya han acudido funcionarios para conocer el destino de los fondos. El monto total solicitado por el Ejecutivo es de 8.902 millones de dólares. El presidente del órgano legislativo Ernesto Castro habló sobre el avance en las discusiones y afirmó que esperan aprobar la ley a inicios de diciembre. Sí, en estudio, pues es un presupuesto que lleva mucha inversión social también. Como ustedes saben, se ha elevado la inversión en educación, en seguridad. Nosotros estamos esperando aprobar que en la primera o en la segunda semana de diciembre, a más tardar, estemos aprobando el presupuesto del próximo año. Recientemente los diputados aprobaron la octava prórroga al régimen de excepción. Ernesto Castro afirmó que continuarán apoyando estas iniciativas. Y nosotros no nos vamos a detener hasta tener al último pandillero terrorista en la cárcel. Estamos decididos junto al pueblo salvadoreño a cambiar este país. Esta medida se implementó en el país desde marzo y a la fecha las autoridades de seguridad ya contabilizan más de 50.000 presuntos miembros de grupos delincuenciales capturados. Para Teleprensa Canal 33, Jonathan Vásquez.